Comenzamos por Oaxaca, allá poblaciones en la zona conocida como La Allanada, en inmediaciones de la comunidad de Pinotepa Nacional, se registraron serias inundaciones, hubo una crecida en el río Verde y el conocido Charco del Diablo en la comunidad de Tututepec, en donde también hace un par de semanas hubo serias afectaciones también por las intensas lluvias, ahí otra vez las familias tuvieron que ser desalojadas debido a la crecida pluvial que dejó inundaciones. En la zona sur del estado de Oaxaca se registraron principalmente derrumbes en carreteras y árboles, complicado la circulación en la zona, por lo que se realizaron maniobras por parte de Protección Civil. En San Pedro Pochutla se registraron la mayor parte de los deslaves debido a la lluvia constante en la región de la costa, recibiendo apoyo por parte del ejército quienes aplicaron el plan DN3E de apoyo a la población. Se desbordó también el río Colotepec, se registraron inundaciones en terrenos de cultivo debido a que prácticamente por tres días ha llovido en esa zona. Nos reportan también que el río Mixteco en la Mixteca Oaxaqueña tuvo también algunos desbordamientos en algunas zonas y esto ha generado problemas de negamiento en municipios de la zona de la Mixteca. Todavía no fluye por completo la información porque han amanecido todavía lluvias esta mañana y nosotros estamos en la actualización de la información. En Guerrero, ahí hay vigilancia en la Costa Grande, desde Acapulco hasta Coyuca de Benítez, Tecpan, Petatlán y Siguatanejo. Son los municipios más afectados por las intensas lluvias de Hernán. Los daños por las inundaciones se registraron también en el municipio de Coyuca, en dos colonias, en el Bejuco y en el centro. El río Coyuca tuvo una crecida importante de acuerdo a Protección Civil de Guerrero. Los efectos de Hernán provocaron o tienen el reporte de la desaparición de una persona en un río en Atoyac de Álvarez. Se reporta la inundación de unas 100 viviendas en Coyuca de Benítez, en Tecpan, Petatlán, Benito Juárez y Siguatanejo. Se colapsó un puente en Coalac, en la región de la montaña. En el río del municipio de Petatlán se desbordó, provocó que más de 100 casas se inundaran. 200 personas tuvieron que ser trasladadas a un albergue. Así que por el momento y por lo pronto, estas zonas en el país, en el Pacífico Sur, Guerrero y Oaxaca, como lo teníamos lamentablemente calculado y previsto, las intensas lluvias sí han dejado afectaciones, han amanecido con calles anegadas, con inundaciones, con afectaciones del mobiliario, los comercios. Algunos comercios en el centro de Siguatanejo han registrado también afectaciones y en estos municipios que ya les acabo de comentar, la Coordinación Nacional de Protección Civil trabaja en la zona junto con las autoridades estatales y municipales para dar en principio atención por la emergencia y después en la cuantificación de daños.